de la pandemia, de la concesión humillante de los indultos, y se ha encontrado con el primer hecho, que es lo que está ocurriendo en Cuba. Y ha demostrado que el señor Sánchez y el gobierno del señor Sánchez es más de lo mismo. Es un gobierno que está humillando a los españoles, no reconociendo el papel del liderazgo que siempre ha tenido España en la Unión Europea en el ámbito de Iberoamérica, en el ámbito de Latinoamérica, en el que los países europeos siempre nos miran a los españoles cuál es nuestro papel. Que el gobierno de España no sea capaz de reconocer que es una dictadura sanguinaria, cruel, que no representa en absoluto a nuestros principios y convicciones democráticos, pues se producen detenciones, se producen asesinatos, la represión de la libertad de expresión, no hay libertades civiles, no hay libertades políticas, no hay votaciones. Un país que desde hace 60 años está viviendo en la pobreza más absoluta, es como decirle a todos los españoles que España no reconoce las libertades, los derechos fundamentales que nosotros creemos todos los españoles, al margen de la ideología que tengamos, y desde luego a mí me parece un gravísimo error por parte del señor Sánchez. Pueden haber dos justificaciones. Una, que sean rehenes de sus socios, de sus socios filocomunistas, de los socios amigos de Maduro, de amigos de Castro, amigos de Nicaragua y de las FARC, como también de los herederos de Bildu, como también de los que quieren romper España, esos son los socios de gobierno del señor Sánchez, y sean rehenes de eso, otra segunda teoría que algunos están valorando, que es el ejercicio de pragmatismo diplomático del gobierno de España. Me parece sorprendente que el ejercicio de pragmatismo del gobierno de España sea no defender de una manera clara y contundente los valores democráticos, la lucha contra la democracia y el posicionamiento claro y la acción de gobierno y diplomática de España en apoyo al pueblo cubano y en apoyo a las libertades y al proceso democrático que tiene que iniciar.